Justo a mi mujer, antes que llegue ya encontré la solución Voy a romper las camientos, pa' cuando lleguen los cantos me a dormir Porque yo sé que es imposible resistir, tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper las camientos, pa' terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre, y esta es capaz de perdonar la traición Voy a romper las camientos, pa' cuando lleguen los cantos me a dormir Porque yo sé que es imposible resistir, tenerla cerca y aguantar la tentación Voy a romper las camientos, pa' terminar esta terrible incertidumbre Porque este amor se convirtió en una costumbre, y esta es capaz de perdonar la traición Voy a romper las camientos, pa' terminar esta terrible incertidumbre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!